Un poco raro. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Por ahí abajo. Bueno, pues aquí estamos. Esperando ahora, ya habrá una presión que no veas, Jesús. Claro, ahora todo el mundo esperando tu sorpresa y diciendo a ver si se cae esto. No hay nada del otro mundo. Bueno, pues Sony 26, así que si queréis, empezamos. Va a empezar Xavi, si os parece, ¿de acuerdo? Y os va a explicar un poquito todas las posibilidades, la iniciativa de URAXES y cómo contribuye a apoyar lo que es la movilidad y el desarrollo de carrera investigadora. Así que, Xavi, the floor is yours. Sí, estábamos diciendo por aquí que me haya entrado un recordatorio de la jornada ahora. A nosotros también. No sé qué ha podido pasar. Bueno, esperemos que podáis ver mi presentación. Se ve perfectamente. Pues nada, como decía, lo primero es necesidad de agradecer a Jesús y a Cristina por haberme invitado para que cuente aquí mi rollito URAXES, también a los participantes, por estar ahí aguantando. Aunque ahora sé, como decía, que estáis esperando la sorpresa de Jesús y que me calle yo cuanto antes, así que intentaré cumplir con eso. Ya habéis oído al principio, durante la sesión anterior, que URAXES y las acciones Maricurí, pues al final van completamente de la mano, son socios necesarios en las actividades. Seguramente, quiero pensar que la inmensa mayoría de vosotros estáis familiarizados con la iniciativa, pero bueno, es de rigor empezar con esto, es una iniciativa de la Comisión Europea orientada a dar soporte al personal investigador en aspectos relacionados con la movilidad internacional, pero también con el desarrollo de su carrera. Los elementos que componen URAXES son, podríamos decir que son estos cuatro que os pongo aquí, por un lado somos 42 redes nacionales, y URAXES es una red de redes. Estas redes nacionales están compuestas por lo que llamamos Centros de URAXES, y las comillas van completamente a propósito, porque normalmente en Centro de URAXES lo que significa es que una persona, en el mejor de los casos, varias personas, dentro de una institución que trabaja en investigación, se dedican a dar este tipo de soporte bajo el paraguante de URAXES, es decir, no son una oficina al uso, ni mucho menos un edificio, sino que son personitas los que estamos ahí detrás de esos centros. Tenemos cuatro apartados que caen bajo URAXES Worldwide, que son compañeros de URAXES, que están localizados en regiones fuera de Europa, y que ayudan un poco a mantener esta conexión y favorecer la colaboración internacional en investigación entre Europa y estas regiones clave para la política científica europea. Y finalmente tenemos el portal URAXES, que un poco va a ser lo que voy a utilizar como guía para cubrir un poco, hacer un recordatorio de los servicios o de las actividades que implementamos bajo el paraguante de URAXES y que están directamente vinculados con la promoción y la implementación de las acciones Marie Curie. Entonces, lo primero, como digo, es el portal. Todo va a ir en torno al portal, porque el portal recoge básicamente la actividad que hacemos como URAXES, como iniciativa URAXES. Y os quería, desde el punto de vista de los investigadores, los elementos que ofrece el portal son el primero y el más conocido y probablemente el más relevante, desde luego para el personal investigador, es el acceso a una base de datos con información que en última instancia puede llevar a tener financiación para hacer investigación y contratos. Os contaré un poquito más de detalle a continuación. Información para favorecer esa movilidad internacional, que es la esencia y es el origen de la iniciativa. Pero también tiene, digamos, un componente casi de social media, si se me permite, que pretende, funciona en base a usuarios del portal, tanto de organizaciones como de investigadores y que intenta promover, o sea, facilita, es una plataforma que potencialmente facilita esta colaboración entre socios, este partner. Y finalmente, como decía Cristina, pues cada vez más vamos reforzando esa parte de apoyo al desarrollo profesional, al desarrollo de carrera investigadora, y cada vez vamos teniendo más recursos y más contenido de cara a apoyar este tipo de actividades. Desde el lado de las organizaciones, bastante similar, pero a lo mejor una orientación un poco distinta, es una plataforma que precisamente porque les permitan las instituciones de una manera razonablemente sencilla publicar sus ofertas de empleo, sus ofertas de contratación de personal investigador, pues es una herramienta y que tiene una presencia internacional desde luego en Europa, pero como os decía, a través de nuestros compañeros de URAXES Worldwide, incluso más allá de Europa, pues es una buena plataforma para la atracción de talento. También es una plataforma que facilita el trabajo en red, el networking, y luego para las organizaciones hay un elemento que también se ha ido mencionando en el anterior panel, pues que tiene que ver con esto, con el Charter Encode y la implementación de los principios del Charter Encode a través de la Human Resources Strategy for Researchers. Y, de nuevo, pues también para las propias instituciones contiene una pletora de información sobre movilidad internacional, sobre todo en los países que forman parte de la iniciativa. Como os decía, el portal, aunque es una página web, en principio la visita es una página web, es un ecosistema más o menos complejo que simplemente a modo de recordatorio pues tiene estos cuatro agentes participando, por un lado están las propias organizaciones de investigación, están lo que los PAs son los administradores de los portales Euraccess, y ahora les comentaré por qué, los propios investigadores y los miembros de Euraccess. Entonces, el motivo de por qué tenemos estos portal administrators es porque realmente el portal, digamos, podemos diferenciar dos estructuras. Una que es el portal europeo centralizado y de él cuelgan si son 42 redes nacionales, 42 portales nacionales que comparten información con el portal central, pero además tienen contenidos específicos sobre cada país. Entonces, las organizaciones pueden utilizar esta página web, el portal Euraccess, para publicar sus ofertas, sus jobs offers, sus hosting offers y sus funding offers. Esto está centralizado bajo el portal europeo, pero en realidad se puede visitar desde cualquiera de los portales nacionales porque están conectados. Desde el lado de los investigadores tienen la posibilidad de crear sus perfiles personales, compartir currículums y demás para hacer uso de esas herramientas de partnering y de nuevo pasa lo mismo. Es una base de datos centralizada pero que se accede desde cualquiera de los portales nacionales. Como os decía, los portal administrators son los que se encargan de los contenidos de cada una de las partes de los portales nacionales. El ejemplo perfecto son toda la información práctica relativa a la movilidad internacional que tú desde el portal europeo puedes consultar para cualquiera de los países pero porque ese contenido está generado dentro de cada portal nacional. Y finalmente para los propios miembros de URAXS sean o no portal administrators pues hay toda una serie de, digamos, que contiene toda la información de base para poder hacer el trabajo como URAXS y además es nuestro canal de comunicación dentro de toda la red a través de una extranet específica para los miembros. Entonces, yendo ya a la chicha, ¿qué es lo que puede ser recordatorio sobre temas relevantes dentro del portal? Pues como os decía, lo más importante la parte de Jobs and Funding donde encontramos cinco elementos. Por un lado las ofertas de trabajo, los Job Offers, las ofertas de financiación, los Funding Offers y los Hosting que son de acogida, ofertas de acogida que también os comento un poco en detalle qué es lo que incluye porque aquí hay un elemento que como probablemente sabréis es bastante relevante para las acciones Maricuri. Y luego tiene un par de elementos más, uno de ellos el de con los recursos de apoyo a desarrollo de carrera investigadora y otro que tiene que ver con el ecosistema o el ambiente de trabajo que está directamente aquí, cae todo lo que está vinculado con el Chartering Code y el logo y el HR Award. Euraccess Job Offers se puede acceder desde cualquiera de los portales nacionales o desde el portal europeo porque la consulta es sobre la misma base de datos. Puedes hacer búsqueda por áreas de investigación, por perfiles de estadía o de carrera en el que están, sector, país y luego una parte que resalto aquí por el motivo de este evento pues que se puede buscar también bajo programas de financiación. Entonces esto es un pantallazo sacado precisamente de ayer donde hay actualmente 7.000, casi 7.200 ofertas de trabajo publicadas, 167 de ellas vinculadas a acciones Marie Curie y a Individual Fellowships y 33 vinculadas a CoFund. Esto es lo que encontráis dentro de una Job Offer pues en la descripción de dónde tiene lugar el, dónde se está ofertando el puesto de trabajo, cuáles son las condiciones, salario y demás información de contacto, perfiles de los candidatos y luego donde, información sobre dónde hay que, dónde hay que solicitar la oferta de trabajo. Y os incluyo ahí también que como parte de el, como parte de la descripción de la oferta de trabajo tienes el lugar de trabajo y el mapa te localiza también cuál sería el centro de la oferta de trabajo más cercano que en un momento dado si conseguís esa oferta de trabajo es en otro país y tenéis que viajar pues si necesitáis algún tipo de apoyo en los aspectos prácticos de esa movilidad internacional pues cuál es, cuál es el contacto de URAX más cercano para ese puesto de trabajo. En la parte de las ofertas de financiación básicamente lo que tienen, lo que incluye esa parte de la base de datos son programas completos. No son ofertas de trabajo concretos con fecha de inicio, fecha de finalización con un sueldo asignado y demás sino un programa completo con si ofertan pues por ahí que podrían ir por ejemplo nuestras FPIs. Es abrir el programa de la convocatoria para FPIs y se ofertan mil y pico puestos que se solicitan de alguna manera pero aquí te permiten esto, darle visibilidad a esos programas. Y también poquito a poquito no son las que más hay pero van habiendo más bolsas de ayuda para movilidad. La parte de los hosting offers básicamente encontramos dos tipos de anuncios. El más relevante para la parte de las acciones Marie Curie es expresiones de interés para preparar propuestas para individual fellowships. Es decir, cualquier equipo de investigación o cualquier institución tiene la posibilidad de utilizar los hosting offers para buscar candidatos con los que preparar una oferta de trabajo. Esto evidentemente no es una oferta de trabajo per se porque hay que hacer la solicitud te la concederán o no te la concederán y al final del camino puede que haya una oferta de trabajo pero en el momento de hacer este anuncio esto es realmente un hosting offer porque es de cara a la preparación de la propuesta. Y el segundo tipo de elementos que encontramos debajo de los hosting offers es para compartir infraestructuras de investigación. Esto es un ejemplo del JRC de Nanobiotechnology que pone ahí qué oferta tiene para posibles visitantes que quieran utilizar estas infraestructuras para hacer su investigación y cuáles son las condiciones de uso. Como os decía el Working Environment es más para el interés de la parte de las instituciones y cubre un poco la información del Charter en Code su implementación a través de la Human Resources Strategy for Researchers y el reconocimiento de las instituciones que están en este proceso con el HR Excellence en Research Award que veis ahí abajo. ¿Y por qué esto puede ser interesante para un investigador? Porque a la hora en esas bases de datos de los hosting, funding y job offers los anuncios de las instituciones las instituciones que están reconocidas con este loguito con este sello son reseñadas en la base de datos. Es decir, tú entras y ves si la institución sobre la oferta que te pueda interesar ha sido reconocida por la Comisión Europea con este logo. Si tiene el logo lo que significa es que han hecho al menos ese paso inicial de hacer un gap análisis de cuál es la situación en la gestión de los recursos humanos en investigación y han preparado un action plan para mejorar la gestión de estos recursos humanos. Es decir, cualquier institución con este loguito lo que viene a decir a un investigador es que es una institución que está comprometida en la mejora de su gestión de los recursos humanos. Esto puede ser interesante a la hora de seleccionar un puesto u otro. Y en la parte de Career Development encontramos varias cositas. Por un lado vamos teniendo cada vez más herramientas que directamente o recursos que directamente están encaminados a apoyar el desarrollo profesional del personal investigador. Les pongo un ejemplo de lo que tenemos ahora mismo un Career Orientation Tool en el que te puedes hacer una autoevaluación de cara a planificar el trabajo y también tenemos un manual que te permite trabajar sobre tu propio plan de desarrollo profesional. Esto es importante reseñar que estos contenidos o para mí es importante reseñar que estos contenidos son los más novedosos del portal y prácticamente se van desarrollando como os enseñaba en ese esquema al principio lo van desarrollando miembros de la red a través de proyectos o a través de actividades propias y se van incorporando al portal aquellas que se consideran relevantes y que cubren huecos que todavía no están cubiertos. Hay una parte directamente orientada hacia carreras en Beyond Academia fuera del ámbito académico y vinculados a industria con información sobre el mercado laboral en Europa información sobre skills y también sobre todo de cara a los gestores también como un resultado de un proyecto pues tenemos un primer manual para gestores de cara que facilite el empezar a planificar dar apoyo en el emprendimiento científico al personal investigador de nuevo pensando en esas carreras diversas que pueden seguir los investigadores y además también en la misma línea que se va actualizando y se va rellenando y se va completando el catálogo pues vamos incluyendo actividades de training de capacity building aquí tenéis las que están ahora disponibles actualmente se puede acceder a través del portal y ahí tenéis pues presentaciones recursos y cursos y cosas por el estilo que se han ido haciendo dentro del Ambitur Access y que se comparten aquí para uso directo bien de otros de otros miembros de Uraccess o directamente del personal por parte de los investigadores y las investigadoras luego como os decía supongamos que habéis entrado a Uraccess bueno habéis trabajado en vuestro career development con alguno de estos recursos eso os ha permitido acceder a uno de los puestos que había en Uraccess Jobs y os vais a otro país pues está toda la parte que al final es la esencia es el origen de la iniciativa Uraccess que tiene que ver con el apoyo a la movilidad internacional que está bajo ese apartado de Information and Assistance aquí encontráis cosas que tienen que ver con como os digo aspectos prácticos de vivir en Europa de trabajar en Europa o incluso cuando ya te toca cambiar de país e incluye información de todos los países dentro de estas categorías de todos los países que son miembros de la iniciativa y además por un lado podéis consultar la información en el portal pero la parte digamos que lo que para entenderle es el valor añadido de la iniciativa que es la red son las personas que están detrás y aquí es importante reseñar una cosa porque a través de Information and Assistance podéis encontrar los contactos de estos centros centros Uraccess que os pueden ayudar con algún aspecto relativo a vuestro desarrollo profesional si sois investigadores o a vuestra movilidad internacional pero no todas las personas en todos los centros dan el mismo tipo de cobertura entonces lo que podéis encontrar a través de Information and Assistance son los puntos de contacto Uraccess en cada una de las instituciones que son miembros de la red incluyendo cuáles son su cobertura porque hay algunos centros Uraccess que tienen solo el mandato de dar servicio al personal investigador de su institución mientras que hay otros centros Uraccess que tienen el mandato de darlo a cualquier investigador que venga al país y luego más importante aún que la cobertura es el nivel de Expertise porque evidentemente no todo el mundo puede saber de todo y ahí pues tenéis por ejemplo el ejemplo de la Universidad de Arus en el que se especifica que ellos el Expertise la gente Uraccess dentro de la Universidad de Arus en Dinamarca están especializados en esto en escuela primaria en condiciones de entrada y visados en las pensiones y en derechos y en los permisos de trabajo entonces esto es importante como usuario cuando vayas a contactar con un centro Uraccess pues tener en cuenta cuál es la cobertura que te puede dar cada uno de los centros y como os decía esto se construye en base a perfiles de usuarios ya sean como organizaciones o como investigadores o como personal investigador individual como personas y permite esto permite una plataforma para partnering para hacer colaboraciones entonces a través del registro convirtiéndote en usuario del portal individual o como organización tienes la posibilidad de ver los perfiles del resto de usuarios lo que puedes llevar en última instancia a colaboraciones preparación de propuestas y demás y además os comentaba que a la hora de ver los perfiles de las organizaciones están identificadas aquellas que estén ya reconocidas por el logo porque están trabajando en una mejora de la gestión de sus recursos humanos en investigación y hay un segundo identificador que se implementó hace relativamente poco que es ese Seal of Excellence el sello de excelencia en el que se reconocen propuestas de proyectos que se han presentado en Horizonte 2020 porque esto se implementó hace relativamente poco propuestas de proyectos que han sido evaluadas como excelentes pero que no han llegado a ser financiadas por la cantidad de dinero que había en esa convocatoria entonces al menos se reconoce esta labor a través de ese Seal of Excellence entonces si rebuscáis entre los perfiles de las organizaciones os podéis encontrar como es el caso aquí de esta fundación a la casualidad que es española en Valencia de CISA Bio que tiene tanto el logo porque están trabajando activamente en la mejora de la gestión de sus recursos humanos pero además tienen un historial de presentar este en concreto además es para un proyecto para una acción maricurí pues que por desgracia para ellos se evaluó muy positivamente pero por la cantidad de dinero asignado a la convocatoria pues no fue financiado pero que aún así es información reseñable pues de cara a cuáles son las organizaciones en las que puede ser más apetecible trabajar y en la parte de los investigadores pues si tienes un perfil como investigador lo puedes completar más o menos o sea puedes incluir información más o menos detallada incluyendo el compartir el currículum y te permite también ver el resto de perfiles que está ahí como veis ahí ahora mismo con mucha diferencia entre la cantidad de información que hay en unos perfiles y en otros pero actualmente hay más de 25.000 perfiles individuales registrados en el portal y esto era lo que os iba a comentar Pues muchas muchas gracias Xavi a mí me ha surgido una duda pero ya en la comentación de más adelante tenemos tiempo estaba viendo que tenemos una pregunta para ti no sé si la ves en el chat nos la hace Santi Santiago Reyo ¿hay alguna previsión de mejorar y simplificar los perfiles personales en Euraccess con conexión y sincronización con Orkid y o con el CVN? Pues mira justo con Orkid y con CVN no te sé decir pero sí te puedo sí te puedo decir que a día de hoy se está trabajando desde la parte de eso hubiera sido una pregunta de hecho para Mijuela que en tiempos actualmente es la policy officer de la iniciativa Euraccess pero que durante bastante tiempo además fue la portal administrator del portal europeo o sea que conoce muy bien esto entonces lo que hay son trabajos en los que se está intentando mejorar la conexión entre Europass y Euraccess Jobs sobre todo intentando seguir una misma digamos una misma identificación de skills de capacidades para lo que se utilizaría esta clasificación ESCO que yo creo que ha sido mencionada en algún momento en el panel anterior entonces todo esto es un trabajo muy complejo en el que están contribuyendo países pues como el grupo que lleva Izashun pero que también se está haciendo internamente dentro de la comisión porque toca distintas direcciones generales entonces el trabajo se está se está haciendo que vaya a pasar inmediatamente me temo que no porque como os digo es bastante complejo pero la idea final sería que Euraccess Jobs eventualmente se hablara con Europass con el reconocimiento de certificaciones y de capacidades bajo la clasificación de ESCO y todo encaminado a este a este gran objetivo que es el de mejorar la empleabilidad del personal investigador no solo en puestos académicos sino más allá de puestos académicos Muchas gracias Xavi yo creo como vamos justitos de tiempo nos acaba de entrar una pregunta pero relacionada con los deadlines de MSCA realmente se han expuesto ya los ha expuesto Bodo en la presentación inicial y como lo que sí que vamos a hacer es todo esto se graba lo lanzaremos a través de ese horizonte 2020 lanzaremos una noticia con todas las presentaciones y toda la documentación se espera que se está animando que ahora tenemos tenemos dos preguntas más pero no me quiero extender mucho porque sé que Jesús se tiene que ir a la una algunos de los investigadores hemos tenido que darnos de alta como autónomos ¿existe algo pensado en este modo de trabajo? Xavi pues no sabría qué decir la verdad o sea desde la parte de Urax pues la verdad es que no o sea sinceramente es que no sé qué contestar a a esta pregunta me imagino que lo que nos tocaré hacer si esto se convierte de alguna manera en una digamos en una situación recurrente pues será parte del contenido de la información que tendremos que abordar en ese Information and Assistance y de hecho eso me lleva a la siguiente pregunta en el que preguntan sobre si el Information and Assistance puede ser útil para alguien que no tenga un contrato o un proyecto en la Unión Europea y diría que de nuevo vinculando con la anterior pregunta que sí que en realidad ahí puedes encontrar como os digo nosotros intentamos cubrir desde Urax la información práctica que conlleva la movilidad internacional porque se asume que la movilidad internacional es parte de la carrera investigadora pero hay toda una serie de elementos prácticos que pues que hacen que la movilidad internacional más allá de que sea digamos un desafío intelectualmente interesante pues puede ser pesado a nivel práctico entonces toda esa información práctica que intentamos cubrir pues por ejemplo incluiría esa posibilidad de los contratos y los autónomos pues que yo sepa a mí no me consta que ahora mismo haya información al respecto desde luego en la parte española que habrá que mirarlo entonces no sé en otros países entonces sí desde luego sería útil para cualquier trabajador vale y tenemos una última pregunta que nos la hace Esther Guirado si incluir el logo y el sello lo deben hacer las no la entiendo muy bien Esther igual ¿sabes si? sí yo creo que sea a qué se refiere y creo que se hace o sea como al final todo está está conectado desde luego por la parte del logo estoy absolutamente seguro a lo mejor tengo más dudas con el con el Seal of Excellence y de dónde salen de esos certificados tan bonito que os he puesto pero en la parte del HR Award seguro que sí porque además no he entrado en detalle pero el portal Euraccess a día de hoy funciona es la plataforma sobre la que se tramitan las solicitudes de las organizaciones para que solicitan el logo ahí se vuelcan los action plans hacen seguimiento hacen las evaluaciones y demás de manera que está automáticamente conectado una vez que tienes el logo tu perfil de organización se le reconoce con eso porque tu solicitud se tramita a través de tu perfil de organización como os digo os tengo que reconocer que el Seal of Excellence no estoy del todo seguro lo siento además es que el Seal of Excellence a mí me ha llamado un poco la atención cuando lo hemos visto porque es verdad que es un componente que tiene dos caras que es tanto la entidad como el propio investigador o investigadora entonces me ha resultado curioso ver esa información en la propia entidad con los datos obviamente del investigador o investigadora asociados a la propuesta pero bueno no sé igual hay que plantearse por qué está eso detrás ¿no? Bueno Xavi no lo he dicho Xavi es el coordinador de URAX SEMFECIT compañero compañero mío y de todas maneras cualquier duda podéis enviarle un correo y nosotros la verdad es que con Xavi tenemos un contacto muy directo porque muchas de las consultas que a veces nos llegan a Marie Curie y lo sabéis muy bien los propios gestores que estáis ahí relacionadas con visados y con algunos aspectos concretos de movilidad tenemos la suerte de contar con él que siempre nos echa un cable muchísimas gracias y a la inversa porque también al final por tiempo no lo he comentado mucho pero como os decía los portales nacionales tienen contenidos digamos específicos de los países y en nuestro caso tenemos una colaboración muy clara con vosotros y es que tenemos un mapa de las ayudas COFAN que están en marcha en esto en España efectivamente esa parte es importante también gracias Xavi Jesús the floor is yours gracias Cristina vamos a ir un poco contra el reloj bueno daros las gracias a todos los que estáis todavía al final de la jornada esta parte de la presentación la vamos a hacer Cristina y yo nada brevemente unos datos generales de la participación hasta fecha de hoy aproximadamente un poco el apoyo que os hemos ofrecido desde inicio de Horizonte 2020 ver un poco pues lo que vamos a plantear para 2021 después de esta situación que hemos vivido de este año en casa y y luego pues un poco del calendario que nos preguntabais en el chat y y un poco para que empecéis a pensar en la estrategia de preparación y de participación en en el programa en Horizonte Europa bueno los resultados del programa en España este programa marco Horizonte 2020 pues daros la enhorabuena a todos porque creo que esto ha sido un trabajo vuestro nosotros hemos puesto nuestro pequeño granito de arena pero como veis hemos obtenido a niveles nacional 451 millones de euros de retorno en el programa sin que se cuente todavía pues alguna de las convocatorias por ejemplo COFAN en la que vamos muy bien y que no ha habido todavía el resultado hasta febrero del año que viene el retorno aproximado ha sido de un 10% del retorno de la Unión Europea veis ahí la comparación con el resto de programas que hay en el pilar de ciencia excelente si lo comparamos con el resto de temáticas de Horizonte 2020 pues ahí veis un poco financiación retornada con el porcentaje de la Unión Europea ahí veis un poco ahí donde estamos entre salud entre transporte bueno veis ahí un poco donde nos encontramos como programa en comparación con el resto de iniciativas que hay en Horizonte 2020 si pasamos al programa en cada una de sus configuraciones o sus programas pues 451 millones de euros retornados 1319 actividades con participantes españoles si vamos a RISE veis que estamos en tercer país con un retorno del 11,6% con 48 millones de euros si pasamos a las acciones individuales estamos como segundo país después del Reino Unido aunque ya sabéis que estamos ahora mismo podríamos ser considerados primer estado miembro con 121,9 millones de euros en las acciones individuales y bueno daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho porque esto sin vosotros los investigadores y las investigadoras y y los que estáis trabajando en oficinas de proyectos europeos OTRIS etcétera si pasamos a ITN estamos como sexto país con un retorno de 199 millones de euros un 7,7% en comparación con el total de los 28 estados miembros y si pasamos a COFAN pues a falta de la última convocatoria que se dará en febrero los resultados pues hemos obtenido un total de 80,4 millones de euros lo que corresponde a un 22,4 del retorno de toda la la unión de la unión europea de los 28 estados miembros y somos pues primer país en este programa que es un poco lo que venimos teniendo desde el séptimo programa Marco gran impacto estructural sabéis que un COFAN no es solamente un programa para atraer predoctorales y postdoctorales sino es un programa muy estructurante para las entidades para las regiones y sobre todo también para el país en general como programa somos el cuarto país en retorno en el programa Maricurí el equipo pues antes éramos tres con la otra Cristina ahora nos hemos quedado Cristina y yo seguimos siendo el matrimonio Maricurí y seguimos pues dándoos apoyo en estos años de 2014 a 2020 pues os hemos ayudado en las diferentes actividades de informativas de difusión el programa que desde FECIT se lanzaba para la formación de gestores que casi todos vosotros habéis participado resolución de dudas y luego pues la revisión de propuestas sabéis que es un programa muy demandante nosotros hemos podido llegar a donde hemos podido llegar daros las gracias por vuestra paciencia a veces porque bueno podéis ver el número de acciones formativas e informativas que hemos hecho en estos siete años con más de 15.000 participantes más de 20.000 consultas solucionadas y más de 640 propuestas revisadas veis ahí un poco la distribución en la revisión se lleva la palma las IF este último año no hemos podido revisar por la situación que hemos tenido pero veis un poco ahí los porcentajes de las revisiones de los proyectos hemos llegado a revisar de todos los subacciones dentro del programa y que seguiremos por supuesto en este programa Horizonte Europa este año ha sido un año diferente y nos hemos tenido que un poco amoldar a esta virtualidad en todas las actividades como NCPS o como cualquier otra actividad y hemos hecho pues diferentes actividades informativas con mucho impacto como por ejemplo la jornada de hoy tuvimos casi 1900 asistentes a los dos infodays de las IF este verano y luego pues hemos tenido actividades más cerradas más pequeñas más enfocadas como por ejemplo pues hablemos de comunicación e implementación problemas que encontráis en los proyectos con muchos de los gestores de universidades y creo que fue una actividad muy interesante hemos tenido un 40% más de consulta y por supuesto al tener todo esto virtualizado el número de asistentes a las jornadas se ha incrementado muchísimo para 2021 Cristina vale bueno yo ya me habéis escuchado demasiado así que esto que lo cuente todo Jesús yo lo único que quería comentaros es que efectivamente seguiremos facilitando en principio esto es como el propio programa Marco esto no es una revolution esto es una evolution entonces seguiremos facilitando las mismas actividades y los mismos servicios que venimos haciendo hasta ahora es verdad que yo creo que de esta situación creo que casi todos hemos sacado en claro que la parte online ha venido de alguna manera para quedarse y por lo tanto yo creo que también va a ser bueno el encontrar un equilibrio entre las actividades presenciales y la propia formación online que hemos visto que también nos permite incrementar el impacto de una manera bueno muy considerable en cuanto a la revisión de propuestas comentaba Jesús que este año las IF no las hemos podido revisar en primer lugar porque hemos bajado de 3 a 2 y eso ha hecho que fuera ya volver a años anteriores donde nos resultaba muy complicado y segundo porque yo misma pienso y esto es algo que tendremos que madurar también en un par de meses que tenemos como mucho como mucho de relativa tranquilidad hasta que ya nos pongamos otra vez todo con las aperturas de las convocatorias tenemos que revisar qué actividades tienen más y menos impacto es decir la revisión de proyectos como son las redes ITN como son los proyectos RISE por supuestísimo como son los proyectos COFAN tienen muchísimo impacto la revisión de los proyectos individuales yo sigo diciendo que cuando España es el primer segundo país en participación con 1.100 1.200 propuestas enviadas llegar a revisar 40 o 50 proyectos que no es ni el 5% incluso a veces menos no tiene un impacto realmente visible yo creo que ni para los investigadores ni para el personal que lo solicita ni para las propias instituciones entonces yo creo que ahí tenemos que encontrar alguna manera vía talleres o alguna manera concreta de ver cómo lo podemos hacer o si se tiene que mantener o no en ese sentido cualquier tipo de feedback que nos podáis ir enviando os lo agradecemos es verdad que cuando revisamos las propuestas nosotros os enviamos enseguida cuando cierra la convocatoria una solicitud una encuesta para que nos digáis efectivamente que todo es mejorable en esta vida entonces que podemos mejorar y ya hemos tomado en consideración alguna de las cosas que nos habéis dicho como por ejemplo cuando revisemos las propuestas mantener tras enviar la revisión una reunión con los participantes ¿vale? entonces como entenderéis eso a nivel de proyectos de ITN de Staff Exchange bueno ya estoy diciendo los nombres incorrectos pero bueno de Doctoral Network de Staff Exchange y de Cofan es asumible bueno porque son cifras asumibles entre comillas hacer eso con proyectos individuales sería imposible entonces bueno que sepáis que cualquier feedback que nos deis positivo nosotros lo estudiamos y lo analizamos y finalmente lo que creemos que también es positivo y tenemos de momento hecho solo con la modalidad de Cofan es seguir dándoos también un apoyo a nivel de gestión porque una cosa es toda la previa todo lo que es preparación y reacción de propuestas y otra es la gestión de las mismas entonces en ese sentido sí que ya lo decía antes Jesús España es el primer país en obtención de proyectos Cofan y hemos creado una comunidad de beneficiarios Cofan que intentamos una o dos veces al año facilitar formación y reuniones para que se puedan compartir buenas y malas prácticas entonces esto nos gustaría seguir manteniéndolo y si es posible igual ampliarlo alguna de las otras modalidades así se hará nada más por mi parte Jesús gracias Cristina pues continuamos a ver bueno esto es un poco un resumen lo que nos contó Bodo vamos a tener que empezar a aprendernos que ya no va a haber más ITN ni IF que habrá DN o PF y bueno que sepáis tenéis aquí el calendario de las convocatorias para que empecéis a plantearos una estrategia de cómo participar viendo los cierres las instituciones veis que abren en abril y en mayo y luego en junio y luego en octubre y coinciden cuando cierran unas abren otras tened cuidado porque es bueno el plantear esta estrategia para tener éxito en este nuevo calendario que nos cambie un poco por el retraso de Horizonte Europa en su inicio y poco más teníamos aquí una parte de consultas no sé si hay alguna duda estaba yo justo contestando uno estaba justo contestando una que nos decía que sería fantástico estaba en inglés le ha contestado en inglés que sería fantástico poder revisar más propuestas ITN obviamente también tenéis que saber que las posibilidades también variarán o no en función de nuestras propias capacidades o del personal que tengamos disponible nosotros mismos seguimos siendo dos etcétera etcétera y sí que estoy viendo en el chat también ¿sí? no no sí 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 y estoy viendo en el chat que nos comenta Ana Cruz que sería bueno tener un grupo de apoyo también para las ITN o futuras Doctor Networks en Horizonte Europa que es una de las cosas que yo creo que efectivamente tendríamos que ver cómo plantearlo pero podría ser interesante hemos ido respondiendo a las preguntas a lo largo de la sesión de Bodo las que se han quedado sin contestar yo creo que más o menos entre Jesús y yo las hemos ido contestando todos y Andrea Pín dice ¿se podría participar en los grupos de apoyo en COFAN sin tener una COFAN de aún? no en principio este grupo de COFAN está pensado para los beneficiarios de proyectos COFAN ya se están realizando se vienen realizando como para todas las convocatorias sesiones informativas para aquellos que están preparando los proyectos pero obviamente la casuística es muy diferente cuando ya tienes el proyecto y tienes que entrar en detalle en muchos aspectos de lo que es tu propio la propia selección y aspectos de meet and meetings etcétera eso está pensado solo para beneficiarios gracias Cristina pues nada yo la última diapositiva quería bueno daros las gracias y y felicitaros la Navidad sé que hay alguna por ahí que quiere que me disfraza de elfo creo que por ahí me la ha pedido Sane pero esta vez no va a ser posible nada muchas gracias a todos este año ha sido muy raro esperemos poder veros en persona os echamos mucho de menos y prepararemos nuestro nuevo Christmas este es el del año pasado pero nada más desearos una feliz Navidad y rara va a ser extraña con esta situación pero bueno que 2021 volveremos más fuertes y más cercanos bueno muchas gracias chao que tengáis un buen día adiós un buen día un buen día un buen día que no